Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Seedmaster Gamer, en esta ocasión estaremos haciendo un mini tutorial de como hacer el dash en este videojuego, Crash Team Racing Nitro Fuel, no te lo pierdas. El primer paso es un ejercicio muy sencillo que te voy a explicar a continuación, puedes elegir esta pista, es muy cómoda, se llama Coco Park. Empezamos saltando con el botón R1 en el caso del Playstation 4, sea cual sea la consola que tengas, identifica el botón de salto. Saltamos y dejamos presionado el botón, escúchenme bien, saltamos pero dejamos presionado el botón de salto y empezamos a mover el análogo de izquierda a derecha, saltamos, dejamos presionado el botón y el análogo de izquierda luego a derecha y vamos haciendo este ejercicio. El paso número 2 es muy sencillo, es hacer correctamente el ejercicio del paso número 1 y agregarle el botón L1 en el caso del Playstation 4, ya saben busquenlo en su consola. Veremos cómo se llena una barra en la parte inferior derecha de la pantalla, entre más llena esté la barra y apretes el botón L1, mejor será el dash, más perfecto. El mismo juego te irá indicando, dice perfecto o bueno o cuando falló fail, en inglés perfect, good y fail. Espero que haya sido de ayuda este mini tutorial, suscríbete a mi canal y dale like para ver más contenido. Saludos amigos y hasta la próxima.